¿Eres un niño porque tienes pito? ¿O eres un niño y tienes pito? ¿Qué tal, exploradores? Hoy os voy a hablar de la teoría queer. Seguramente ya hayáis oído hablar un poco de esto y os suene un poquillo el término inglés queer, que significa raro. No es raro como freak, aunque se puede ser freak y queer a la vez, lo cual a la idea me moló un montón, sino que raro como retorcido, al contrario que straight, que literalmente en inglés significa recto, pero que ya sabéis que otro significado es heterosexual, hace que queer va más bien como contrario o distinto de straight, hetero. Por eso antes se usaba como insulto de marica o bollera. Pero la teoría queer representa mucho más que eso, es una teoría de género que comenzó en los 90. Esta teoría defiende que tanto la orientación como la identidad sexual no son únicamente biológicas, sino que influye más en ellas la cultura y la sociedad en la que te encuentres. Por lo tanto, también son mutables, o sea, que pueden cambiar dependiendo las circunstancias. Os había explicado ya cosas sobre la identidad y la orientación sexual, pero vamos a refrescar un poco la memoria para que esto quede más claro. Por una parte está el sexo biológico, que serían los factores que determinan si alguien es mujer u hombre. Factores que tampoco están tan claros porque hay personas que no se ciñen a ser XX o XY, sino que también hay personas XXY, los ahora llamados intersexuales. Con las consecuencias que ha acarreado el hecho de que los genitales de un niño o una niña no se adecuasen a la idea que tenemos de lo que es ser niño o niña y se les mutilase para que fuesen normales, con todos los problemas que ello conlleva. Pero este tema de la intersexualidad ya lo he tratado en otro vídeo, que si queréis podéis verlo pinchando aquí arriba. La identidad sexual son los factores psicológicos que determinan si te sientes mujer u hombre. Yo diría más mujer o más hombre, pero bueno. Y luego estaría nuestro rol, que puede ser más masculino o femenino, siendo el rol nuestro comportamiento social. Por último, la orientación sexual nos dice quién nos atrae, si nos atraen los hombres, las mujeres o ambos. Así que las combinaciones son múltiples. Puede ser un hombre que te sientas como hombre, que tengas un rol femenino y te gusten las mujeres. Puede ser una mujer que te sientas como un hombre, que tengas un rol femenino y te gusten los hombres. En fin, un montón de combinaciones distintas. Otro aspecto ideológico de la teoría queer es que está en contra de la clasificación de hombre-mujer o de la de heterosexual-homosexual. Porque entiende que no se es una cosa u otra, sino que puede extender más hacia una u otra. Con lo cual sería como una línea continua, en la que en un extremo estaría hombre y en el otro mujer. Esto también lo explicaba Gregorio Malañón, por cierto, del que yo os hablaré otro día largo y tendido. Pues para esta teoría no es necesario posicionarse en un extremo u otro. De hecho, la inmensa mayoría estamos entre medias, ya que ser puramente masculino o puramente femenina es un absoluto, una idea. Pero en realidad nadie lo es 100%, porque todos somos una mezcla de ambos, con diferentes porcentajes en unas cosas y en otras, pero todos somos mezcla. En el tema de la homosexualidad y heterosexualidad ocurre parecido. Solemos situarnos más hacia un lado o hacia otro y además estas posiciones no son inamovibles, porque dependiendo de nuestras circunstancias a veces variamos de lugar. Esta posición no es permanente. Podemos cambiar nuestros roles o nuestras atracciones. No porque una persona que lleve 50 años practicando el sexo heterosexual no vaya a hacer sexo homosexual jamás de los jamases en su vida, porque se supone que a esa edad ya tiene que tener las cosas claras. ¿De qué cosas claras estamos hablando? Cada cual es libre de elegir lo que más le apetezca, tenga la edad que tenga. Lo que gusta ahora puede que no guste después, y al contrario. Esto ocurre en muchos aspectos de nuestra vida y no tenemos por qué evitarlo, porque nuestra sexualidad evoluciona constantemente a lo largo de toda nuestra existencia. A ver, puede darse de muchas formas. No quiere decir que quien no haya probado alguna vez una relación homosexual la vaya a probar a narizos alguna vez en su vida, ¿por qué no? Pero puede querer otras cosas que antes no, aunque no tengan que ver con su orientación sexual. Pero pueden referirse a otro tipo de gustos. Por eso la teoría queer engloba a todas las personas. Muchas seguramente se han sentido fuera de lugar al no poder posicionarse en hetero u homo, o femenina, o masculino, de una manera tajante. Esta idea de continuo es la que la teoría queer entiende como modelo. Si tenéis cualquier duda al respecto, ya sabéis que podéis escribirme todo lo que queráis preguntarme aquí abajo, que yo os responderé. Y si os interesan estos temas, suscribiros a mi canal y regaladme un me gusta. Un beso a todos, hasta la semana que viene, disfrutad y sed felices. Y hoy, como os prometí, estoy aquí con nada más y nada menos que... ¡Míster Curricet! ¡Yeah!